Mejor Ya Y tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor Era cuando creías que tú me comprendías Ahora veo que no Y yo Mejor Era cuando creías que tú no me mentías Ahora veo que sí Y yo Y tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que decir Mejor Será Olvidar tu amor Será Mejor Tal vez para los dos Tal vez para los dos Tal vez para los dos Mejor Era cuando decías que también me querías Todo, todo, todo pasó Ya Mejor Era cuando pensabas que me necesitabas Ahora todo pasó Ya Y tú, tú, tú ya no eres igual No me digas que sí No me digas que sí No sé lo que pensar No sé lo que pensar No sé lo que decir No sé lo que pensar